saludos amigos suscriptores estamos aquí con un canal con un vídeo nuevo para el canal estamos con el señor chelo esteve como está caballero ok ok se espera cosas buenas de este gallo ok pues bien venimos a buscar un pie de cría un gallo y cuatro pollonas para el gallo para un cliente un cliente suscriptor el cual nos solicitó que vinieron aquí el señor chelo esteve le seleccionó los animales para ver y esperemos en dios esperemos en dios que le dé lo que yo espero vamos a presentar en las pollonas esta es una de las pollonas miren la idea esta pollita esta pollona hija de la gallina de 90 50 de ricadio contreras que hija del máximo ok esperan cosas buenas de ella ok que es lo que esperamos presentar las otras y con una polla hoca esta polla hoca prieta hija del gallo gallino de nosotros de la fila con una gallina muy buena este es el cruce repetido ok ok bien presente esta polla no se va al cante bien este animal vamos con la siguiente continuamos aquí con otra hermosa polla hoca prieta otra polla prieta hija del famoso gallo de nosotros de faraón estos son animales que dan para adelante que se espera cosas buenas de ella estos se están peleando desde el año pasado la verdad vamos con la siguiente continuamos aquí con la próxima pollona ponemos un poquito de esta polla bien presentada esta pollita hija del alfil de gallo gallino con las 16 y 45 rojas estos son animales especiales esos gallos hay padreando dos hermanos de ella como que se espera cosas buenas de ella estos se están peleando desde el año pasado ok ok incluso yo estoy poniendo dos hermanas de esta esta utilizando de padre y madre si ok nada deseándole éxito al muchacho que se nos cuide mucho y que los animales le den lo que se espera despídase usted mismo ahí señor bueno fue un placer estar aquí en comunicación con ustedes y eso de la que se suscriban al canal si si se suscriban a ese canal para ayudar a José Castillo Ustedes saben muchachos, no nos cuidan